Así como usted cuenta con un número de cédula que lo identifica, los productos tienen un código que al estar conectado a una base de datos permite obtener su información. Durante décadas hemos conocido el GTIN o Número Mundial de Artículo Comercial, lo que comúnmente conocemos como código de barras. Pero las necesidades de los usuarios varían y en respuesta a esos cambios GS1 ha desarrollado a nivel mundial GS1 Data Matrix como transportador de datos estándar para la cadena de abastecimiento. Este símbolo es 2D o bidimensional, no presenta barras sino un cuadriculado y en menos espacio almacena más datos. Esto hace posible la trazabilidad o seguimiento del producto. Pues no sólo permite la mejor administración y control del inventario con las entradas y salidas de productos, sino que identifica si la fecha de vencimiento está próxima, hacia dónde se distribuyó el lote o en dónde hay faltante. Y lo que es más importante y significa un gran beneficio para los consumidores es que permite actuar en caso de una emergencia. Por ejemplo, si hay que retirar un producto del mercado porque se detectó que está vencido o contaminado, el GS1 Data Matrix permite ubicarlo y actuar en el menor tiempo posible. El Data Matrix tiene el sello de garantía de GS1, organización mundial con más de 33 años de experiencia en la definición de los estándares globales de código de barras, los cuales son utilizados a lo largo de la cadena de abastecimiento. Data Matrix está básicamente orientado al manejo de información variable que permitirá durante todo el proceso de comercialización el control y administración de cada producto. En este contexto podemos asegurar que el Data Matrix es la solución idónea para que los socios comerciales puedan, cada uno dentro de su empresa, implementar sistemas de control y de trazabilidad para asegurar la calidad final de los bienes y servicios. Data Matrix puede ser utilizado en diferentes actividades, pero GS1 Costa Rica le está dando prioridad a esta innovación en el área de la salud, pensando en la seguridad de los pacientes. Es así como el sector farmacéutico dio un salto tecnológico y grandes distribuidores de medicamentos como Parmanova Intermed y Cepa, entre otros, cuentan con una innovadora red tecnológica. Gracias a Data Matrix. Esto les permite automatizar la trazabilidad de los medicamentos que se venden en las farmacias, disponer de información acerca del proceso producción, la distribución y venta del artículo, así como conocer la identidad de las personas que adquieren los medicamentos. De esta forma y de la mano de GS1, el sector farmacéutico de Costa Rica se ha insertado en la era moderna, donde la información es necesaria y quien la posee domina el mercado. Pronto otras empresas se sumarán a esta nueva era, caracterizada por el dominio de la información, y lo lograrán gracias al GS1 Data Matrix, como también ya se está dando por medio de la telefonía celular GS1 Mobile.com. Para automatizar la trazabilidad en su empresa, GS1 Data Matrix. Implementelo ya. GS1 Costa Rica lo apoya.